Es imposible hablar sobre asesinos en serie sin mencionar al caníbal soviético Andrei Chikatilo, uno de los más brutales y espeluznantes de la historia moderna. Sus horrendos crímenes salieron a la luz a principios de la década de los 90, causando un gran impacto a nivel internacional. Las imágenes de su primer juicio dieron la vuelta al mundo, convirtiéndolo en una especie de ícono de la maldad y la locura, a pesar que los especialistas concluyeron que estaba completamente cuerdo y era consciente de sus actos. No es un misterio que varios maníacos rusos y ucranianos se sintieron irresistiblemente atraídos por su macabra imagen. Muchos de ellos lo admiraban y se sentían identificados con él. Algunos intentaron imitarlo e incluso superarlo, aunque ninguno llegó a los extremos de Vladimir Mujankin, quien incluso aseguró a la prensa que se consideraba a sí mismo un discípulo de Chikatilo. Declaraciones que en su momento resultaron inquietantes, y que con los años cobraron todavía más relevancia. A mediados de febrero de 1994, la población rusa se enteró que uno de los más infames asesinos en serie de su historia, Andrei Chikatilo, había sido ejecutado de un tiro en la cabeza, tras ser condenado a la pena de muerte por 53 crímenes. Si bien existían varios rumores con respecto a que algunos científicos japoneses estaban interesados en comprar su cerebro para analizarlo, las autoridades decidieron dar término al circo mediático que supuso el caso Chikatilo. Desde finales de 1978 hasta finales de 1990, Chikatilo dejó su huella sangrienta desde los Urales y los alrededores de Moscú, hasta San Petersburgo, pasando por Tashkent, Krasnodar, Saporosie y principalmente en Rostov del Don. Tras su ejecución en 1994, los ciudadanos parecían aliviados y dispuestos a superar la traumática experiencia, pero un año más tarde, la pesadilla volvió a repetirse. El 21 de febrero de 1995, a las afueras de la ciudad de Shakti, en la región de Rostov, el hallazgo de un cadáver cerca de un conjunto de edificios, llamó la atención de la policía. Lilia Ivanisco, una mujer de 53 años, yacía en mitad de la nieve totalmente destripada. Ivanisco había sido apuñalada 20 veces en el corazón, el estómago y los pulmones. Además, el asesino mutiló uno de sus pechos y le arrancó dos metros de intestino por la vagina. Los exámenes forenses pudieron probar que las heridas fueron provocadas con una especie de daga de a lo menos 50 centímetros, y que iban desde la parte baja del abdomen, en dirección al corazón. El horrendo crimen despertó el interés del jefe del Departamento de Investigación Criminal de Rostov, el teniente Anatoly Evsiev, quien poseía una vasta experiencia en casos relacionados con asesinos en serie, y participó en la detención de varios de ellos, incluyendo al mismo Andrei Chikatilo. Evsiev notó inmediatamente que no se trataba de un crimen común y corriente, e identificó componentes de un asesinato con motivaciones sexuales, pese a que la víctima no fue violada. También advirtió a sus colegas que había un maníaco suelto en las calles, y posiblemente tendrían que enfrentar una nueva oleada de asesinatos. Aunque existía cierto escepticismo entre los policías con respecto a las declaraciones del teniente Evsiev, a finales de marzo, el cadáver desnudo de otra mujer fue encontrado en un área boscosa. La víctima, identificada como Galina Miroschnikova, había sido apuñalada 20 veces con una daga larga y afilada, que le atravesó varios órganos internos. También tenía una profunda herida en el cuello, y el asesino le introdujo un enorme tubo de metal por la vagina. El cuerpo de Miroschnikova yacía relativamente cerca del conjunto de departamentos donde vivía, y cuando éste fue allanado en busca de pistas, los agentes se llevaron una desagradable sorpresa. La hija de Galina Miroschnikova, Lena Miroschkina, de solo 8 años, había desaparecido. Se realizó una búsqueda masiva para dar con el paradero de la menor, y se interrogó a los vecinos de la zona, quienes afirmaban haber visto a la mujer y su hija con vida pocos días antes. El caso dejó muy preocupados a los investigadores, sobre todo al teniente Epsiev, quien al día siguiente, se puso en contacto con el detective Amorhan Yandiev, para solicitar su colaboración. Epsiev y Yandiev, se conocían desde hacía varios años, cuando se vieron involucrados en la captura de Chikatilo, y desde entonces, mantenían una gran amistad. Al enterarse de los detalles de los crímenes, el detective Yandiev comprendió de inmediato por qué su colega le había pedido ayuda. La similitud entre ambos asesinatos, resultaba evidente. Las dos víctimas fueron destripadas y apuñaladas con una especie de daga, con la cual el agresor les perforaba los órganos internos, hasta matarlas. No mantuvo relaciones sexuales con ellas ni antes ni después de los ataques, por lo que no contaban con rastros biológicos del asesino. Tampoco dejó testigos o alguna otra pista que ayudara a las pesquisas, lo que delataba el actuar de alguien bastante astuto. Yandiev se comprometió a colaborar con el caso, aunque en ese momento estaba encabezando otra investigación sumamente compleja. Desde principios de febrero de ese mismo año, se recibieron varias denuncias en diversos pueblos de la región de Rostov. Una docena de mujeres fueron atacadas en plena calle, por un sujeto que las golpeaba en la cabeza con una barra de metal. Y si bien las víctimas sufrieron el robo de bolsos y joyas de poco valor, el atacante parecía conformarse principalmente con sus sombreros, por lo que los detectives apodaron al delincuente como Shapochnik o el sombrerero. La gran preocupación de Yandiev era que Shapochnik se estaba volviendo cada vez más temerario y violento. Aunque todas las mujeres sobrevivieron, la cantidad de golpes en la cabeza era tal que quedaban inconscientes y ninguna fue capaz de describir al agresor, pues además solía atacarlas por la espalda. Afortunadamente Shapochnik llevaba semanas inactivo, y en vista que el departamento de policía de Rostov estaba enfocado en dar con el paradero de la pequeña Lena Miroshkina, Yandiev decidió unirse a la investigación. Se desplegaron varios escuadrones en zonas rurales, estaciones de trenes, estaciones de buses y carreteras, pues se pensaba que la niña había sido raptada por el asesino, y que éste intentaría huir con ella a otra ciudad. Sin embargo, una semana más tarde, su cadáver fue encontrado al interior de una fosa. Lena Miroshkina había sido descuartizada y enterrada a poca profundidad a orillas del río Grushevka. El horrendo hallazgo inquietó al teniente Anatolievsev y al detective Amorhan Yandiev por dos motivos. El primero, era que ya no tenían dudas que se estaban enfrentando a un sádico y escurridizo asesino en serie. El segundo, era que los restos de Lena Miroshkina yacían muy cerca de la cabaña donde Andrei Chikatilo había asesinado a su primera víctima el 22 de diciembre de 1978, Yelena Zakotnova, de 9 años. Para aquel entonces, dicha vivienda se encontraba completamente en ruinas, y si bien era habitada ocasionalmente por gitanos sin hogar, los pobladores preferían no acercarse, pues lo consideraban un lugar maldito. Cuando se corrió la noticia que a pocos metros de la cabaña de Chikatilo se había encontrado el cadáver de una niña, los ciudadanos entraron en pánico. Los más supersticiosos afirmaban que el fantasma del asesino, que había sido ejecutado un año antes, había regresado para continuar con la matanza. Incluso para la policía, aquello no parecía ser una simple coincidencia, y decidieron arrestar bajo sospecha a Yuri Andreevich Odnachev, el hijo de Andrei Chikatilo. La familia Chikatilo había cambiado rápidamente de apellido cuando el caso se hizo mundialmente famoso, pero Yuri, uno de sus hijos, siempre llevaba consigo su acta de nacimiento para impresionar a las personas que conocía al revelar su verdadera identidad. Se trataba de un matón con un largo historial por robo, agresión, extorsión e incluso por intento de violación, y si bien algunos oficiales sospechaban que podía estar involucrado en el caso, se pudo demostrar que era inocente, y fue dejado en libertad pocos días más tarde. El 4 de abril, el cuerpo destripado de una mujer identificada como Natalia Tiurina, fue encontrado al interior de una tienda de comestibles, en el poblado de Kamenolomia. La policía realizó una intensa búsqueda en los alrededores, y los perros sabuesos guiaron a los detectives hasta un cementerio cercano, en donde se encontró una especie de refugio improvisado. Había un par de botellas plásticas, envoltorios de queso y chocolate, y un trozo de papel con una extraña nota que decía lo siguiente, Mi casa es un cementerio, con muertos en sus ataúdes. Ellos son mis camaradas, y mis amigos son la oscuridad y la tristeza, y ninguno de ellos son tu enemigo vivo. Los investigadores sospecharon que el sitio podía ser el escondite del asesino, y custodiaron la zona durante días con la esperanza de que regresara. También se interrogó a guardias de cementerios locales, indigentes que solían dormir cerca del lugar, e incluso se detuvo a un grupo de jóvenes satanistas, que vandalizaron un par de tumbas, aunque sin resultados positivos. Tras revisar los informes forenses de la última mujer asesinada, el teniente Anatoly Evsiev y el detective Amorhan Yandiev, no tuvieron ninguna duda que era obra del mismo sujeto que mató a Lilia Ibanisco, Galina Mirosnikova y Lena Miroschkina Enshakti. Al igual que las demás, Natalia Teorina había recibido varias puñaladas, con una daga larga y afilada, desde la parte baja del vientre, en dirección al corazón. Si se considera que las víctimas estaban de pie cuando fueron atacadas, los investigadores se dieron cuenta que el asesino debía agacharse demasiado, lo que les hizo suponer que en realidad se trataba de un sujeto de corta estatura. Fue entonces que decidieron apodarlo Karlyk, que en su traducción del ruso significa enano. El caso Karlyk tenía sumamente preocupadas a las autoridades rusas, y detenerlo se convirtió en prioridad. Se dispuso de un gran equipo de policías, sabuesos, agentes infiltrados, e incluso mujeres que actuaron como cebo para atraer al asesino, paseando solas por senderos apartados, pero no hubo suerte. Sin embargo, la mañana del 16 de abril, otro inquietante incidente fue denunciado, esta vez en la ciudad de Novochercask. Una joven atleta, identificada como Lena Vinogradova, se encontraba trotando en un sector aislado cuando un hombre surgió desde el bosque y la apuñaló por la espalda, con lo que sería descrito como una daga de unos 50 centímetros. La adolescente se desmayó por unos segundos debido al intenso dolor, pero reaccionó al darse cuenta que el agresor estaba sobre ella intentando sofocarla. Lo pateó en el pecho y consiguió huir para solicitar ayuda. El atacante fue descrito por la víctima como un sujeto de unos 30 años, de corta estatura, ojos claros y que padecía de una incipiente calvicie. Tanto el teniente Anatoly Ebsiev como el detective Amurhan Yandiev comprendieron de inmediato que se trataba del asesino que estaban buscando. La daga claramente podía ser el arma utilizada en todos los crímenes y la estatura del sujeto coincidía con sus propias conclusiones. Por primera vez, a lo largo de toda la investigación, contaban con el testimonio de una superviviente y esto los ayudó a elaborar un retrato robot que fue ampliamente difundido en las comisarías de la región de Rostov y los periódicos locales. Al mismo tiempo, el detective Yandiev se encontró con otro problema. Shapochnik, caso en el cual estaba trabajando en paralelo, había vuelto a las andadas. Desde principios de febrero hasta finales de mayo de 1995, se registraron 22 incidentes en donde mujeres de distintas edades denunciaron que fueron golpeadas con un tubo de metal en la cabeza. Antes que el agresor le robara sus bolsos, sus joyas y principalmente sus sombreros. Y si bien ninguna de ellas fue capaz de describir al agresor, pues fueron atacadas por la espalda y quedaron inconscientes. Una de las últimas víctimas, Tatiana Zakharov, de 30 años, aseguraba haberlo visto con claridad. Esta afirmó que se trataba de un hombre bajo, de ojos claros, relativamente calvo, y que no solo llevaba consigo un tubo de metal con el cual la golpeó, sino también una enorme bayoneta. Tras agredirla, simplemente cogió su sombrero y se dio a la fuga. Los agentes quedaron sorprendidos al comprender que Karlik y Chapochnik posiblemente eran la misma persona. La descripción del sujeto entregada por Tatiana Zakharov era exactamente idéntica a la de Elena Vinogradova, quien sobrevivió a uno de los ataques en la ciudad de Novocherkask. El asesino no estaba utilizando una daga para matar, sino la bayoneta que pudo ver Zakharov. La búsqueda del criminal continuó hasta que la mañana del 1 de mayo, en la ciudad de Zalsk, un sujeto llamó al departamento de policía para denunciar que había visto a una mujer joven forcejeando con un hombre cerca de las líneas del tren, y que posteriormente éste la arrastró hasta unos matorrales. Aunque se presentaron un par de agentes y registraron la zona, no pudieron hallar nada. Pocas horas más tarde, otro llamado telefónico alertó a la policía. Valentina Falco, de 37 años, y su hija Galina, de 15, fueron sorprendidas por un sujeto, que las atacó mientras regresaban de un cementerio local, por el costado de una línea ferroviaria. El hombre apuñaló dos veces a la adolescente con una bayoneta, antes que Valentina, su madre, se interpusiera y comenzara a forcejear con él. Galina consiguió huir del lugar para buscar ayuda, y pocos minutos después, cuando regresó junto a un par de lugareños, descubrió que su madre ya estaba muerta. La joven describió al atacante como un sujeto bajo, de aproximadamente 30 años, y con una mano cubierta de tatuajes borrosos. De inmediato, docenas de agentes de policía, e incluso un escuadrón militar, comenzaron a registrar la zona, hasta que vieron a un hombre de corta estatura que se escabullía entre unas ruinas. Mientras era arrestado, aseguraba que se trataba de una equivocación, y que no había hecho nada, pero uno de los oficiales miró sus manos, y vio que tenía varios tatuajes. De hecho, su cuerpo estaba cubierto de ellos. Su nombre era Vladimir Mujankin, un delincuente de 34 años, que había pasado casi la mitad de su vida en la cárcel, acusado de diversos robos. Tras su arresto, comprendió que alegar inocencia sería imposible. Galina Falco, la niña que sobrevivió al ataque, lo identificó de inmediato como el asesino de su madre. A partir de entonces, la actitud de Mujankin cambió por completo. Entre risas, reconoció la autoría del crimen, e incluso aseguró haber asesinado a otra mujer joven esa misma mañana. Y si bien los oficiales pensaron que solo estaba alardeando, Mujankin los llevó hasta un sitio a Eriazo, en donde encontraron el cadáver destripado y descuartizado de Elena Stephan, de 20 años. Posteriormente se pudo probar que Stephan, era la chica que fue vista forcejeando con un extraño, cerca de la estación de trenes aquel día. Mujankin, le dijo a los investigadores que lo había hecho, simplemente por el placer de matar, y que incluso tras descuartizar a Stephan, durmió unos cuantos minutos junto al cadáver, para horas más tarde atacar a Valentina y Galina Falco. Finalmente reveló que había asesinado a unas ocho personas, en un periodo de dos meses y medio, y afirmó ser un discípulo, del temido carnicero de Rostov, Andrei Chikatilo, criminal con el cual estaba completamente obsesionado. Vladimir Anatolievich Mujankin, nació el 22 de abril de 1960, en una granja de Krasnoarmeski, Zernogratski, en la región de Rostov del Don. Su infancia fue tan dura, que muchos expertos creen que tuvo una gran influencia, en su futura conducta antisocial. Valentina, la madre de Mujankin, quedó embarazada a los 19 años de Anatoli, un joven perteneciente a una familia de clase media. Y aunque contrajeron matrimonio a las pocas semanas, y se fueron a vivir a la casa de los padres de Anatoli, estos no aprobaron la relación, pues consideraban a Valentina una campesina pobre, ignorante y problemática. Finalmente convencieron a Anatoli que la abandonara, y este terminó por marcharse de casa. Valentina se quedó viviendo con sus suegros, pues estos fueron incapaces de echar a la calle a su nuera y a su futuro nieto, hasta que finalmente dio a luz a un varón, que sería bautizado como Vladimir Mujankin, en honor al filósofo y líder político Vladimir Ulyanov, mejor conocido como Lenin. Si bien Anatoli visitaba frecuentemente a sus padres y a su hijo, las discusiones con Valentina se tornaron cada vez más violentas. La mujer le exigía que se hiciera cargo del bebé, pues ella no lo quería y no tenía ni la más mínima intención de criarlo. Posteriormente Valentina consiguió un empleo, que le proporcionó una pequeña vivienda cerca de un cementerio local, y decidió mudarse junto a su hijo, sin embargo la situación solo empeoró. Se sentía frustrada y culpaba al pequeño por haberle arruinado la vida. Lo castigaba constantemente, llegando incluso a propinarle golpizas brutales y privarlo de alimentos. Mujankin, era un chico bajo, delgado y débil, que tuvo que soportar todo tipo de humillaciones, tanto en casa como en la escuela, pues sus compañeros solían golpearlo y burlarse de él. A pesar que fue descrito como un niño bastante inteligente y amante de la poesía, no demostraba interés en los estudios y no hacía sus deberes. Solía faltar a clases y escapaba de casa para vagabundear por el vecindario. Pasó varias noches en viviendas abandonadas, en casuchas para perro e incluso en el bosque. Sin embargo, uno de los sitios favoritos de Mujankin, era el cementerio del pueblo, en donde solía dormir entre las tumbas. Es muy probable que su aislamiento, las humillaciones de las cuales fue víctima, y la sensación de desamparo, despertaran en él un gran deseo de venganza. Con el pasar de los años, y a pesar que se trataba de un chico delgado y de corta estatura, Mujankin se tornó extremadamente violento e impulsivo, tanto que sus compañeros de escuela comenzaron a temerle. Incluso su propia madre, que lo sometía a castigos extremadamente crueles, como ponerlo de rodillas sobre brasas ardientes, se dio cuenta que su comportamiento no era el de un niño normal. Soportaba los maltratos físicos sin quejarse, y se quedaba mirándola fijamente. A la edad de 10 años, comenzó a torturar y matar a los animales de la granja con una navaja. Apuñalaba cerdos, caballos y vacas, y también destripaba gatos y pollos, para luego dormir junto a los cuerpos descuartizados. Sería enviado a la escuela especial para jóvenes problemáticos de Mankovskaya, en donde fue sometido por dos muchachos mayores, que abusaron sexualmente de él durante meses. A la edad de 13 años abandonó definitivamente los estudios, y se dedicó principalmente al hurto y el robo. También consumía grandes cantidades de alcohol, y se la pasaba la mayor parte del tiempo borracho. Sería detenido por primera vez en 1979, y acusado por varios cargos de robo con violencia, y condenado a 7 años de prisión. Mujankin consiguió labrarse cierta reputación dentro de la cárcel, pues podía ser sumamente agresivo e impredecible. Fue tras las rejas que cubrió su cuerpo de tatuajes, los cuales lo identificaban como un ladrón, ante el resto de los reclusos. Sería puesto en libertad en 1986, y poco tiempo después, conoció a una chica llamada Tatiana, con la cual se casó y tuvo un hijo, y si bien en un comienzo consiguió un par de empleos honrados, no tardó en reincidir. Fue nuevamente arrestado en 1988, y condenado a 6 años de prisión. Poco antes de ser procesado, su esposa solicitó el divorcio. Las peleas entre ambos eran habituales, y el mismo Mujankin, le dejó en claro que no estaba interesado en ella, y que solo le importaba su hijo. Y aunque le enviaba cartas constantemente para saber de él, la mujer nunca le respondió. Mujankin pasaba gran parte del tiempo dentro de su celda, leyendo sobre literatura y actualidad, hasta que a finales de 1990, una noticia publicada en un periódico ruso, le llamó poderosamente la atención. Las autoridades, anunciaban la captura de uno de los más salvajes asesinos en serie de la historia, el caníbal André Chikatilo, responsable de al menos 53 asesinatos. Los detalles de la vida, y los crímenes cometidos por Chikatilo, obsesionaron por completo a Mujankin. Se sintió identificado con su miserable infancia, y creía comprender perfectamente por qué se había convertido en un asesino. André Chikatilo sería ejecutado el 14 de febrero de 1994, poco antes que Mujankin saliera de la cárcel. Lo primero que hizo tras su liberación, fue viajar hasta la ciudad de Shakti, y visitar la pequeña cabaña, donde Chikatilo cometió su primer crimen en 1978, a orillas del río Uruchevka. Como si se tratara de una especie de peregrinación, incluso durmió un par de noches a un costado de la vivienda. Sin embargo, los planes de Mujankin, no solo se limitaban a vagabundear en las afueras de la cabaña de Chikatilo, sino que anhelaba convertirse en un asesino en serie como él. De hecho, fantaseaba con superarlo en brutalidad y cantidad de víctimas. Fue entonces, que comenzó a golpear mujeres con un tubo de metal en la cabeza, para robarles todo lo que llevaban encima. Las violentas agresiones llamaron rápidamente la atención de la policía, y sería apodado Chapochnik o el sombrerero, por su extraña afición de llevarse principalmente los sombreros de las víctimas. A principios de febrero de 1995, Mujankin viajó a la ciudad de Simlyansky, para visitar a un medio hermano, y fue entonces que cometió el primer asesinato. El hombre no estaba en casa, y una amiga de este le abrió la puerta. La mujer se encontraba con una vecina de 12 años, llamada Natasha Glujareva, a la cual Mujankin convenció, para que lo acompañara a realizar unas compras. Mientras caminaban por un sitio solitario, la golpeó en la cabeza, y la arrastró hasta unos matorrales, en donde la violó y estranguló, para luego prenderle fuego. El cadáver de la menor, solo sería encontrado tras el arresto de Mujankin, quien guió a la policía hasta la escena del crimen. Hasta entonces, Glujareva solo había sido reportada como desaparecida. Una semana más tarde, y después de regresar a la ciudad de Shakti, la noche del 20 de febrero, Mujankin caminaba completamente borracho por una calle, cuando fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. Lilia Ivanishko, una mujer de 53 años, que fue testigo del accidente, corrió a socorrerlo, pero Mujankin la sorprendió desde el piso, atravesándole el vientre con una bayoneta, que solía llevar entre sus ropas. Luego arrastró el cuerpo de la víctima, hasta un sector apartado, y lo mutiló horriblemente. Este sería encontrado por unos transeúntes a la mañana siguiente. Poco después de salir de prisión, Mujankin conoció a una mujer llamada Yulia Levchenko, con la cual entabló una relación amorosa. Se había mudado a su casa en Shakti, y ambos pasaban gran parte del día borrachos. Cierto día, el exnovio de Yulia, un sujeto llamado Sergei Ustinov, llegó hasta el domicilio para implorarle que volviera con él. Tras una discusión que se tornó violenta, la mujer le pidió a Mujankin que la defendiera, y este reaccionó inmediatamente, apuñalando a Ustinov en repetidas ocasiones con su bayoneta, hasta matarlo. Posteriormente lo descuartizó con un hacha, y le dijo a la mujer que tendrían que deshacerse del cuerpo en la madrugada. Ambos mantuvieron relaciones sexuales con el cadáver desmembrado de Ustinov en una habitación contigua, y horas más tarde enterraron los restos a orillas del río Grushevka, muy cerca de la cabaña de Chikatilo. Una semana después, Vladimir Mujankin y Yulia Levchenko, visitaron a una amiga de la joven, Galina Miroschnikova. Esta vivía junto a su hija de 8 años, Lena Miroschkina, pero aún así solía juntarse con hombres y mujeres, para emborracharse con frecuencia. Aquella noche, Galina decidió acompañar a la pareja hasta su vivienda, para seguir alcoholizándose, y dejó a su hija sola en el departamento. Sin embargo, cuando la mujer llegó hasta la casa de Yulia, Mujankin la atacó de improviso con su bayoneta, y la asesinó. Por lo visto, ambos habían acordado matar a Galina, para robarle sus pertenencias. Horas más tarde, y tras deshacerse del cuerpo de Galina, Mujankin regresó al departamento de la víctima, y asesinó a su hija, para no dejar testigos. Luego la descuartizó, y enterró sus restos a orillas del río Urushevka, no sin antes visitar nuevamente la cabaña de Chikatilo. Por lo visto, Mujankin y Levchenko tuvieron una discusión, y el hombre se marchó de Shakti con rumbo a Kamenolomniak, en donde el 4 de abril asesinó a Natalia Tiorina, la empleada de una tienda de alimentos. Tras cometer el crimen, y a sabiendas que la policía estaba tras su pista, se dirigió a Novocherkas y Volgodonsk, en donde continuó realizando robos con agresión. Finalmente sería arrestado el 1 de mayo en la ciudad de Salsk, después de asesinar a Elena Stefan y Valentina Falco, además de herir de gravedad a su hija, Galina, de 15 años. Los investigadores estaban impresionados, por la cantidad de crímenes que Mujankin había cometido. En dos meses y medio, asesinó a un total de 8 personas, y atacó a otras 22, marcando una especie de récord criminal, del cual él mismo se jactaba. De hecho, había realizado una lista, en donde anotó el nombre de 40 policías, a los que planeaba asesinar en las siguientes semanas. Y si bien en un principio se refirió a sí mismo como un discípulo de Chikatilo, poco después afirmó que el infame carnicero de Rostov, parecería una gallina cuando confesara sus crímenes. Mujankin estaba seguro que recibiría la pena de muerte, y parecía estar resignado a su destino, aunque semanas más tarde se retractó de su confesión inicial. Negó haber asesinado a Galina Miroschnikova y a su hija Lena Miroschkina, y culpó a Yulia Levchenko, su expareja, de cometer el crimen. A pesar que Levchenko fue arrestada y procesada por complicidad, quedó demostrado que Mujankin era el responsable. Aunque Mujankin comenzó a tener un comportamiento errático tras su arresto, y realizó un par de declaraciones extrañas, los exámenes psiquiátricos demostraron que era un sujeto sumamente inteligente, y que no padecía de ningún tipo de enfermedad mental. Se trataba de un psicópata resentido, y completamente obsesionado con los asesinos en serie, en particular con su compatriota André Chikatilo. No solo visitaba con regularidad la cabaña donde Chikatilo cometió su primer crimen, sino que enterró a dos de sus víctimas a escasos metros de ella. No era una coincidencia que todos los crímenes de Mujankin estuvieran localizados en las mismas ciudades donde atacó Chikatilo. Pero la obsesión de Mujankin también se centraba en su propia madre. Intentó comunicarse con ella en varias ocasiones, y ésta lo visitó solo una vez antes del juicio, aunque no hablaron absolutamente nada. Antes que Mujankin fuera llevado de vuelta a su celda, le dijo, Mamá, no volverás a verme nunca más. Sin embargo, la mujer simplemente se dio la media vuelta, y se marchó. El 11 de diciembre de 1996, el Tribunal Regional de Rostov, encontró a Vladimir Mujankin, culpable de 22 robos con agresión, y 8 asesinatos, y lo condenó a la pena de muerte. Sería enviado a la prisión del Delfín Negro, y un año más tarde recibió una breve carta de su ex esposa, en donde le informaba que su hijo, Dimitri, había fallecido, tras ahogarse en el río Cubán. En el año 2001, se aprobó una moratoria para la aplicación de la pena de muerte del país, y su condena fue conmutada a cadena perpetua. A día de hoy, Mujankin sigue encerrado en la prisión del Delfín Negro, en el sector donde se encuentran los más peligrosos criminales de toda Rusia. Ha redactado varias peticiones a las autoridades para ser fusilado, pero estas jamás han sido respondidas. Durante los últimos 30 años, entre las ciudades de Rostov, Shakhty y Daganrog, se han registrado 37 de los peores casos de asesinato en serie de Rusia, y el lugar ha sido bautizado por los medios de comunicación, como el Triángulo de los Maníacos. La psicóloga Irina Matvieva señaló en una entrevista realizada en el año 2022, que se ha demostrado que gran parte de los asesinos capturados en estas zonas, tenían un promedio de 15% menos de materia gris en el cerebro. Algunos especialistas creen que este fenómeno, podría deberse a las desfavorables condiciones ambientales de la región, ya que muchas de estas ciudades viven de la minería, y se han detectado altos índices de metales pesados en el agua. A esto se suman miles de sumideros y vertederos clandestinos, que contienen azufre y polvo de carbón, los cuales reaccionan con el calor del sol, y desprenden un gas sumamente tóxico. Se sabe que la madre de Mujankin, estuvo expuesta a pesticidas durante su embarazo, mientras trabajaba en una granja, lo que podría haber afectado al feto. Sin embargo, el inhumano trato que le dio a su hijo, resulta un elemento decisivo, a la hora de analizar su comportamiento futuro. Mujankin tuvo una infancia miserable y carente de amor. Su madre lo maltrataba y humillaba constantemente, no tuvo una imagen paterna ni tampoco amistades. Comenzó a descargar su odio contra animales, torturándolos y matándolos, y fue víctima de abusos sexuales por parte de un par de jóvenes, mientras estuvo internado. Pasaba gran parte del tiempo durmiendo en cementerios, algo significativo considerando que posteriormente, también durmió junto a los cadáveres de algunas de sus víctimas. Este comportamiento podría demostrar una desconexión emocional arraigada en su psicopatía, y al mismo tiempo una forma de demostrar su dominio de la situación, al correr deliberadamente el riesgo de ser descubierto por algún curioso. Mujankin gustaba de escribir poesía, y en algunos de sus textos, manifestó que los cadáveres de los cementerios que solía visitar eran sus camaradas, y que él mismo ya estaba muerto, lo que se podría interpretar como una simple victimización. Es muy probable que todos estos factores, sumados a su enfermiza obsesión por imitar a Chikatilo, y llamar la atención de su propia madre, lo convirtieran en un sádico asesino. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros monstruos humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia, y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.